Yo en mi casa siembro cualquier clase de planta. Esto ayuda a educar a una comunidad, a una sociedad, no solamente los estudiantes, los padres de familias, los docentes, y todos estamos aprendiendo acá. Es poder incentivar a nuestros jóvenes y a nuestras familias a que se alimenten bien, a que tengan productos orgánicos, productos que no están para nada contaminados, y a poder sembrar esperanza, poder sembrar futuro. Se puede decir que soñar es bonito y que los sueños se pueden hacer realidad. Con trabajo es posible.